Llega el túnel y me mato. No. No mames. No mames. No mames. No mames. ¿Qué perro? What the fuck? ¿Qué es esto, boludo? Como que se quebra una pata. ¿No habrá sido Fede que lo puse ahí? No sé, güey. Amigos, como vieron en el video de cambio de casa con Fede, Odi siempre estuvo viendo hacia allá y siempre se quería meter al túnel secreto. Y bueno, ahorita lo traje pues para ver qué onda, qué busca, qué encuentra o por qué se mete. Así es, chicos. En todo el video de este perro estuvo mirando para... Pero miren cómo, mira. Es increíble. What the fuck? Estuvo mirando todo el tiempo para la bodega. Ajá, siempre como queriendo entrar y se ponía a buscar ahí adentro, súper random. Yankee lo trajo en este video. ¿Qué pasa, Odi? Míralo, 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 míralo. What the fuck? Chicos, mi sota no sigue desarreglado porque, como ustedes se acuerdan, en mi video jugamos... What the fuck? Boludo. El círculo de sal no, el círculo de sal no. Como te acuerdas, pasamos una noche acá en el sotro de mi casa. Mira, Gualura hizo todo, mil rayones. Sí, ya sé, what the fuck. Mira cómo mirá atrás, ya es increíble. No mames. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vi algo. Pasta base, güey. No mientes, hijo de mí. Pasta base... No, o sea, neta, fuera del video, vi algo que se pasó por ahí. Me sosté demasiado, hijo de... También, cabrón, te lo juro. O sea, neta, fuera del video, güey. Neta, te lo juro, te lo juro, güey. Algo gris, algo... ¿No decía la sonda de la cámara? No sé, pero vi algo gris. Es una cabeza, una mano, algo. Algo que se sumó. What the fuck? ¿Qué pasó? Soltalo, soltalo, soltalo. ¿Qué haces? ¿Qué estás viendo? No sé. Parece que está su mejor. ¿Qué pasa? Parece que está buscando algo, ¿no? ¿Qué sigue? No mames. ¿Qué está haciendo? No sé. ¡Odi! ¡Odi, ven acá! ¡Odi! ¡Odi, qué estás viendo allá! ¿Qué estás viendo, eh? Me está dando mucho nervio este perro. Está que no para ir como de... Siempre está volteando para allá, güey. ¿Eh? Siempre está volteando para allá. Fede, güey, ¿quién es para allá? ¿Le habrá dado miedo, decís? No sé, güey. O igual y vio algo. ¿Eh? Igual y vio lo que yo vi. Vamos. Espera, pero... ¿Cómo se me cae, hijo? Pero, ¿tú qué viste recién? Vi así como la parte así de esto. Para arriba, pero gris. De esto, para arriba. Se fue una mierda. ¡Ay, bien, como te dije! ¡Janti! ¡Eh! Vení, boludo. Tengo que agarrar las pesas y tal. El boludo este se va a escapar. Bludo, entró el túnel recién el perro. ¿Solo? ¿Solo? Sí. Está re loco, güey. O está loco o ve cosas. Las dos cosas, está re loco. Ahora que me puedo pensar, esa luna estaba prendida antes, ¿eh? No. La de baño. No, no. ¿Vos la prendiste? No. Estaba con el túnel contigo. ¿Este era parce cagando, pensás? ¿O era un monstruo? Un monstruo cagando. What the fuck? A ver. Cuidado. Cuidado, en serio. Parce, te dice Yankee si fuese del túnel. No. Dice parce que no, no va a entrar del túnel. ¡Parse! ¡Parse! Eso es normal. Amigos, Fede recién llegó con estas cosas que son plantas que se va a poner en este mural, ¿no, Fede? Exacto. Sí, chicos. Me traje la pared de plantas de mi cuarto, de mi departamento, ¿se acuerdan? Y esa pared de plantas va a ir en esa pared. Y en esa pared vamos a meter un letrero con luces. Va a decir Vigevani, seguramente. ¿En serio? Sí. Va a quedar buena, ¿no? Sí, sí, sí. Va quedando buena la casa de a poquita. Y estoy pensando en meter un jacuzzi acá. ¿Te conté que quiero comprar un jacuzzi? ¿En serio? Sí. No me contaste. Lo que pasa es que está un poco caro y me duele. Claro, ¿a quién no? ¿Dónde lo vas a poner? ¿Aquí? Lo quiero poner acá abajo. ¿Qué opinas? De aquí deberías de abrir esta parte y es clavado. Tenemos un problema acá, hay Yankee, dice que él me gana jugando al ping pong. Usted va a ver el partido desde mi cara, ¿ok? Desde esta perspectiva, va. Suerte de presidente. ¿Y? ¿Y Yankee? ¿Qué decías? Sí, último, último. Va. Uh, estoy malo. Punto decisivo. No. Ah, bueno. Chicos, creemos que el perro tiene una obsesión con Yan. Me dio en esto. No, no lo soltes, boludo. Se lo quiere comer a besos. Basta, Oddy. Por favor. Basta. Si fuera tranquilo, yo te daría bola. Pero sos insoportable. Mirá, se le cae toda la papa. Mirá. ¿En serio? Basta, Oddy, basta. Oye, ¿te viste a Yan? Dejo de sí. Mmm, que alguien... ¿Hace cuánto no le lavas los dientes a tu perro? O sea, ¿tiene que lavar? Está que loco, man. No, miren, miren cómo te guíen. No, miren, 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 miren. No, miren, 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 Aprendizaje de este video, entendimos que el perro de Yankee está loco y se quiere comer a Aya, y además de eso, ve cosas en el túnel, confirmado, pero mal, entró el túnel, estaba todo el tiempo mirando así, y Yankee seguió algo, como fue eso, porque viste que, vi literalmente pasta, fuera del video, vi esto, así, esto parte de la cara, de la cara, pero en gris, así, a mi no me sorprende, porque ya sé que, hay cosas ahí, se los digo siempre, viste como la cara de Yan está blanca, pero su cuerpo está, soy muy lindo, gracias, mamá, mira, me vi yo, bueno, amigos, gracias por ver el video, ahora en mi canal, vi el video de Fede, que dijo que la mamá de Yankee está soltera, Ay, me volví a parar Sí Sí, no salió el tiro Yo no puedo preguntar Amigos, gracias por ver este video, estuvo muy random, like al video, suscríbanse Aquí les dejo el link de los canales de todos, menos el de Parse, porque no salió en el video ¿Salí? No Aquí estoy saliendo Yankee, Yankee, chao Bueno, chao, bueno Chao, amigos Chau, chau